Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Orte, soy uno de los socios de Puertas Bransen. Estamos otra vez presentes en la BATEP, en la rural. Este año hemos incorporado nuevos productos, portones seccionales automáticos y también puertas blindadas de máxima seguridad. Seguimos prestando un gran servicio a todos los comercios y los constructores de la República Argentina, haciendo venta mayorista de puertas de máxima seguridad. Por supuesto, tal como venimos desde el año 2016, trabajando con stock permanente en nuestro depósito en Bransen, ruta 29, kilómetro 5, y dándole a todos nuestros clientes la facilidad de contar con entrega inmediata. Los esperamos a través de nuestra página web, www.puertasbransen.com.ar y por nuestros canales de venta habituales. Muchas gracias a Espacio y Confort por darnos esta oportunidad.